Bueno, hemos presentado cinco alegaciones, todas ellas van dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas, a comunicar aquella comunicación entre los dos municipios, que esa comunicación se pueda hacer de un modo sostenible, es decir, a pie o utilizando la bicicleta, y le demos al río la importancia que tiene. Hace años los ríos eran los ejes principales de donde se empezaba a urbanizar, y ahora se nos han quedado un poco relegados a un segundo plano. Lo que queréis es aprovechar que esta zona se va a urbanizar desde el punto de vista comercial para mejorar el acceso peatonal entre los dos municipios, entre Trapagarán y Sestao, que son colindantes en esta zona de Ibarzarra, y también para mejorar medioambientalmente el entorno. Sí, sí, se trata de darle espacio a la ribera, de crear zonas verdes, y luego dentro de lo que es la zona urbanística, pues ampliar aceras, dar espacio a las personas que puedan utilizar este espacio para pasear, para comunicar los dos municipios, y que mejoren esa accesibilidad que hay. Ahora no existe entre los barrios, por ejemplo, este de Elguero, el de Galindo también cercano, y entre los dos municipios, que haya comunicación entre los dos municipios, y que esa comunicación, bueno, pues que sea, pueda ser de un modo más sostenible que en coche. ¿Habéis presentado alegación? ¿Ahora qué trámite llevará esas alegaciones? Bueno, todavía está abierto el plazo de alegaciones. Cualquier persona o asociación puede presentarlas, y después, bueno, seguirá su tramitación institucional en Gobierno Vasco, vuelta a los ayuntamientos, para que se aprueben. Entiendo también que lo que se quiere aprovechar es una oportunidad de oro, ya que por fin se está dando salida a estos terrenos de Ibarzarra, para que cumpla el Ayuntamiento de Trapagarán con sus propios compromisos medioambientales. Sí, hace justo un año, todos los grupos políticos del ayuntamiento presentamos una declaración institucional donde declarábamos el planeta en estado de emergencia climática. Esto es un paso a dar del papel a la realidad, y es dar pasos en ese sentido, pasar un poco eso de lo que hemos presentado en un papel a llevarlo a la realidad.